A la cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti señores, empieza a correr el reloj. Y Miguel Chuni, ¿esto está en 2? 2, 4. En 4, perfecto, lo ponemos ahí en 4. 4 y esta a 5. Y esta a 5, perfecto, bajamos a 5 entonces señores. Ahí, ponemos a 5, a mitad, a mitad de máquinas señores. Vamos a empezar a recordar una vez más cuáles son los ingredientes que usted necesita en su casa para cocinar estos pristinios con miel de panela. Acá van a aparecer seguramente a mi izquierda los ingredientes y se los recuerdo rápidamente la receta. Necesita 4 onzas de harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear, 6 huevos, 4 onzas de mantequilla, 3 tazas de agua, media cucharadita de anís, 2 ramas de canela, una cucharada de jugo de limón, media cucharadita de sal, 2 cucharaditas de azúcar, aceite para freír, 4 onzas de raspadura o panela. Y obviamente esta receta, como ustedes saben, es la misma para los 3 participantes, porque la han elegido ustedes. Porque ustedes han decidido que el día de hoy, Miguel, Katri y Jacinta cocinen la misma receta para buscar un lugar el día de mañana en la gran final. Recordemos rápidamente el caso por el cual está cocinando Miguel. ¿Por qué está cocinando Miguel el día de hoy? Porque él quiere incrementar el negocio familiar, ellos tienen en Pintac un negocio donde se venden calculadoras, accesorios para celulares, de todo un poco, venden todo tipo de elementos electrónicos. No vamos a enumerar la lista porque es larguísima, obviamente. Su papá, que también se llama Miguel, tiene cáncer de próstata, él ha empezado con este negocio hace unos 3 años, Miguel, ¿verdad? Sí, así es. ¿Unos 3 años? No, 9 años, 9 años, exactamente. ¿Cómo, cómo? 9 años, exactamente. A 9 años, 3 años, he entendido yo, perfecto, 9 años. Han ido creciendo a poquito, pero obviamente, como cualquier familia que tiene un negocio que han elaborado de cero y que le han puesto tanta energía, quieren crecer, quieren incrementar el negocio para poder, de alguna manera, tener una mejor calidad de vida el día de mañana. Miguel, usted vive con su padre, con su madre, ¿verdad? Y su hermana. Sí, así es. Así es. Con mi hermana, mi mamá y mi papá. Perfecto, perfecto. ¿Qué le dice la gente en Pintac que está cocinando? Todo bien, me felicitan, está bien y que siga adelante. ¿Lo miran? ¿Le hacen fuerza? Sí, me hacen fuerza, me dan. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta que así sea, señores. Así es, así es. Estamos en este momento con Estefi, que también tiene un consejito para nosotros por parte de los amigos de Mitro, Estefi. Así es, Agustín, ahí en casita de pronto se les antoja un lomo fino, un bife de chorizo, unas deliciosas chuletas o simplemente quieren repetir las recetas que han visto con carnes. Acá en Hoy Cocino por Ti, pues lo más fácil, marquen 1-800-MITRO y listo, porque las mejores carnes con los mejores cortes estarán en la puerta de su hogar. No lo olviden, 1-800-MITRO. Gracias, Mitro, también por ser parte de Hoy Cocino por Ti y recuerden 1-800-MITRO para tener los mejores cortes de carne en la puerta de su hogar. Señores, ahora sí, restando 8 minutos 14 segundos, empezamos a ver cómo elabora la masa de estos pristinios. ¿Usted la ha amasado solito o cómo fue la preparación de esta...? Bueno, previamente esta masita está amasada por unos, exactamente, más o menos unos 30 minutos. Muy bien. Y se le deja reposar igual unos 20 minutos, ¿no? Muy bien, muy bien. Previamente amasada. ¿Y cómo se preparó para esta receta? Porque quizás el hecho de que la elija el público no es lo más conveniente para cuando uno tiene comodidad con ciertos platos, con ciertos ingredientes. Claro. ¿Esto es todo nuevo para usted o ya había hecho, Cristiños? Bueno, una vez sí los hice en mi casa, me dio ganas de hacer y lo hice. Sí, le agarró un antojito dulce. Sí, 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 exacto, me dio ganas de hacer y entonces... El señor Miguel ha conquistado su novia cocinando, así que evidentemente algo debe saber de cocina. Él dice que no sabe absolutamente nada porque los participantes son principiantes, pero obviamente la ductibilidad de cada uno se ve reflejada aquí en la cocina. Es muy importante lo que hacen cada uno de ellos. Señor, ¿por qué la masa tanto va, viene, va? ¿Cómo sería la técnica, digo? Bueno, en este caso tenemos que estirarle para, o sea, laminarle un poco para darle la forma en este caso. Muy bien, muy bien. Entonces le vamos a dar la formita. ¿Le pidió ayuda a alguien? ¿Consultó con alguna abuelita, alguna vecina, algún amigo? Sí, con mi mamá, con mi mamá ella es la que... ¿Con su mamá? Sí, mi mamá. ¿Cocina a Cristiños, su madre? Sí, ella sí ha hecho las empanaditas de viento y todo eso. Como la masa es parecida, exacta. Es parecida, exactamente. Señores, ahí vemos como Miguel Juni está empezando a darle forma a estos Cristiños para conquistar el paladar de los jueces. Es muy importante que pidan ayuda. Yo siempre lo digo porque los jueces tienen en cuenta cada uno de los detalles, pero siempre que vienen los jueces a dar una mano a los participantes, ponen su toque gourmet, su toque especial. Y es súper detallista, Miguel, ¿eh? De verdad que siempre nos ha demostrado mucha eficacia en la comida. Lo veo como muy tranquilo, me parece. ¿Cuánto tiempo hace? Están 6 minutos 20 segundos y espero que no le jueguen contra, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo. 6 minutos 16 segundos, muy poco tiempo. Estamos casi entrando a la mitad del reloj. Espero, espero que esta tranquilidad no le juegue en contra ya en la recta final. Estoy nervioso, estoy nervioso. Está nervioso, como pocas veces. Él, debo decirlo, porque Miguel se ha caracterizado por ser bastante tranquilo en la cocina, muy ordenado. Y el día de hoy lo veo bastante nervioso. Sí, estoy nervioso, sinceramente. Sinceramente está nervioso y claro, saben que se juega a su sueño. Tienen clarísimo que esto no es nada fácil. Cocinan en vivo los participantes, como ustedes saben. Tienen 11 minutos para cocinar en vivo. Y vamos a pedir ayuda, perfecto. Aquí no vamos. Edgar León. Edgar, por favor, se acerca a darle una manito a Miguel. Edgar, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo por la barra de sorpresa. ¿Los cortes, la forma? A estas alturas yo creo que sí, ya no podemos hacer mucho. Sí, claro. ¿Se lo acaba de alcanzar, Edgar? Sí, sí, sí. Si alcanza, si alcanza. Sí, si alcanza, si alcanza. Ah, hay que mojar un poquito las puntitas para que se vea. Siempre, si no se... Ahí tengo una manita. ¿Podemos levantar un poquito la temperatura? No, 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 no. ¿Está bien ahí en cinco? Prefiero que tenga una buena textura. Esto sí. Perfecto. Ya, a ese no le gustó. Sí, está bien fin. El que armó Miguel. Perdón, Miguelito. Dale la vuelta. Inmediatamente se da la vuelta porque si no... Sí, sí, sí. Igual no puede hacer nada, Miguel. En el que está Edgar no puede hacer nada, Miguel. Solamente tiene que cocinar el chef. Ya. 30 segundos. Vamos a limpiar esto un poquito. Igual espera, Miguel, porque hasta que no se retire, usted no puede hacer nada, ¿eh? Yo creo que con dos está bien. Sí, siempre para la presentación. Y hay que tener cuidado de que no se pase. Esta miel está muy densa. Sería bueno probarla para ver esto que... Algo de acidez. Aquí tengo limoncito. Ya, sí, hay que ponerle ahora. Limoncito. Sí, cuidado las semillas, cuidado las semillas. Muy bien. Listo. Un poquito más, tal vez. 10 segundos, resta Edgar, nada más para que usted colabore. Y... Esto está... Se ven ricos, ¿eh? A mí no me gustan muy dorados, pero hay que tener cuidado con la uniformidad del color. Es verdad. Y no muy fritos porque se vuelven muy crocantes. Ah, muy bien. Buen dato. ¿Cuántos estamos suficientes, no? Yo creo. Si el cáncer tiene tiempo para uno más, pero para mí dos es suficiente marcado. Y ya se acabó el tiempo para Edgar, para que abandone la cocina. Y le doy los consejitos, obviamente, a Miguel, para terminar con esta proporción. Solamente tenga cuidado de que no sea muy densa la salsa. Ya. Y cuando les marca, no los marque, sino estéticamente a un lado. Y la salsa aparte, para ponerles el rato de. Sin cuidado, pruébelo al final. Sí. Con el grado de 10. Ya, listo. Suerte. Listo, gracias. Gracias. Muy amable, como siempre. Muy importante la colaboración de los jueces. Lo agarramos distraído, Edgar, en un momento, me pareció. No. Por suerte, los jueces la tienen muy clara en la cocina. Restan en este momento 3 minutos 25 segundos. Esperemos que el toque especial de Edgar León haya podido marcar la diferencia en estos prestillos en miel de panela. Mientras el señor Miguel Chuni termina con esta preparación, voy a aprovechar en este momento para dirigirme con la cámara 3. Venga, venga. Pues, por favor, porque quiero, obviamente, recordarles a todo el mundo que yo me he visto con Estudio Vax, porque Estudio Vax es parte también de Hoy Cocino por Ti y es la mejor ropa masculina. Señores, miren, espectacular. Zapatos, pantalones, camisas. La mejor ropa de hombre la tienen en Estudio Vax. Siempre agradecemos, Angelito, por ser parte de Hoy Cocino por Ti. Aquí abajo está la página www.estudiobax.com. Está el Facebook, está el Instagram también, para que ustedes conozcan la colección de Estudio Vax y pueda vestirse usted, señor, que está en su casa, o usted, señora, puede hacer un regalo a su novio, a su marido o a quien sea. Señores, Estudio Vax es la marca ideal para vestirse a la moda. Marca ecuatoriana que crea tendencia de moda en el mundo. Señores, gracias, Angelito, gracias, Estudio Vax. Y ahora sí, vamos directamente a la cocina, porque no podemos perder tiempo, porque restan apenas 2 minutos 20 segundos en este momento. Y, obviamente, estamos a la expectativa de cómo quedará este plato, de cómo irá a darle esta última forma. Pruébele, dice Edgar. Claro que sí, es muy importante probar antes de empezar a emplatar, para que tenga buena textura, que tenga el punto de acidez necesario. Queda 1 minuto 52 segundos, empezamos a emplatar. Miguel empieza... ¡Qué tensión, por Dios! ¡Qué tensión! ¿La cámara alcanza a tomar cómo está emplatando Miguel? Sí, perfecto, ahí está. Muy bien. Y según Edgar, no había que ponerle arriba de los pristinios. ¿No se pone arriba o es una cuestión de gustos? Perfecto. Muy bien. Un poquito de esto, que es coco. Un poquito, perfecto. Perfecto, un minuto queda nada más de tiempo. Un poquito de esto. Muy bien. Se va más apetitoso nomás. Cuando quiera, Miguel puede colocar el plato en el centro de la mesa, que ya está lista, esperando por los jueces. No perdamos el tiempo. Directamente nos metemos en la mesa, se atiene el reloj en 48 segundos. Estefi, la veo con ganas de probar los pristinios de Miguel. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. ¡Qué rico! ¿Le gustó? Primera vez que prueba pristinios. Es muy parecido a la torta. Primera vez que prueba pristinios de Miguel